bueno mi gente buenos días los amigos valido y sus aventuras aquí andamos otra vez de nuevo en el salmón pero hasta ahorita no ha querido nada 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 nadie ha sacado nada de aquel lado ni qué lado apenas va amaneciendo son las 7 de la mañana y miren nada más vamos a ver el rato cómo se pone estamos raza llega que hay algo ahí está el imito cayo carlos es nativo de michigan es aficionado a la pesca del salmón mi respeto para él la verdad me dio gusto conocerlo ya él tiene un canal de youtube que se llama el sueño de un pescador pero lo más increíble es que él solamente tiene una mano una sola mano y miren la destreza que tiene para pelear el salmón él ha sacado muchos salmones grande grande si para uno con dos manos es difícil sacar un salmón imagínese él solamente con una mano y la verdad me respeto para él la verdad me quito el sombrero amigo carlos él tiene una pues él tiene una tiene un canal de youtube que se llama el sueño de un cazador ahí para que quiera seguirlo que tiene muchos vídeos él este él también hace flip para la pesca de salmón lo conocí ahora esta temporada que fui del 20 21 ahora en septiembre saludito a mi compa carlos y nos estaremos viendo el próximo año por esta vida saludito racita y estamos el saludo a su compa el bandido y sus aventuras hasta la próxima amigos y 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 Vamos a lo mejor Me has visto El pello Baltazar Pelo Lo ve Peed Lo ve Lo ve Ese pello Lo ve Lo ve O Pared O Pared Tira la red de nuevo Tira la red 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 bonito y 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 en el video mi raza es la técnica para pescar el salmón sólo avientas y esperas unos 8 segundos viene recogiendo levantas y vuelves a tirar lleva una free y lleva una plomadura de una media onza o un cuarto depende lo profundo que esté o la corriente y eso es todo lo que tienen que hacer y 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 los que andaban por alguno y discúlpame receta este también quiero mandar el saludo a mi compa el petenero aventurero news 6 aquí andaba también el viejo de lo hable el compa alex compa alex el compa gustavo y este saludito raza habitamos viejones y compa chapín como no al chapín ahí es que necesite su servicio para para el guía de los salmones voy a hablar con él a ver si quiere que ponga su número de teléfono o algo para que lo contacten en la seguida de trae grupos de donde quiera que vengan en los los lleva los salmones raza bueno recitamos dios me lo bendiga nos vemos hasta el próximo año en la otra aventura de pesca de los salmones raza la verdad es algo divertido hombre a veces aunque no agarren nada pero con que pegue si te diviertas en lo máximo pelear un salmón en lo máximo creo que lo he dicho siempre no se compara ninguna pelea con algún pez la verdad el salmón pero bueno raza saluditos saluditos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.